Desde el año 2014, Estados Unidos desplegó un plan para hacer colapsar la economía de Venezuela. El objetivo, confeso, era lograr un cambio de gobierno y así tomar el control del petróleo venezolano, las mayores reservas certificadas del mundo. De vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Cuando me quedé, Venezuela estaba listo para colapsar, nos hubieramos tomado, nos hubieramos tomado todo ese olio, hubiera sido justo en la casa. Con la imposición de más de 930 sanciones contra Venezuela, dirigidas principalmente a bloquear el comercio de petróleo, gas y oro, Estados Unidos estuvo a punto de hacer colapsar este país. Y todo esto se tradujo en sufrimiento e incluso muertes por la falta de medicamentos, alimentos y por los daños que se provocaron en el sistema sanitario, eléctrico y educativo, más la ola migratoria que separó a millones de familias venezolanas. Pero cuando muchos se sentaron a esperar el derrumbe de Venezuela, la historia empezó a cambiar a partir de mediados del año 2021. Y hoy, este país muestra otra cara. Por ejemplo, para 2024, Venezuela tiene la inflación más baja en 20 años. La producción petrolera alcanzó ya casi el millón de barriles diarios. Por primera vez, el país tiene un abastecimiento pleno, con un 97% y además con productos nacionales. Se ha logrado una estabilización cambiaria, la más estable en 13 años. Y la recaudación tributaria ha aumentado un 93% en los últimos cuatro años, lo que significa una reactivación y un crecimiento de la actividad económica. También se ha ido recuperando el ingreso. Las exportaciones no tradicionales han crecido en los últimos tres años un 261% y el país acumula 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico. A su vez, el Fondo Monetario Internacional, nada afín a la revolución bolivariana, estima que Venezuela crecerá un 4% este año y que para 2025 su PIB crecerá un 3%. A su vez, el duro golpe que se le ha dado a las bandas criminales en los últimos años ha permitido reactivar sectores como el turístico. Y en el último año, más de un millón de turistas de distintas partes del mundo han podido disfrutar de las maravillas naturales y culturales que ofrece este país. Algunos hablan del milagro económico en Venezuela, pero más allá de explicaciones sobrenaturales, aquí hay razones concretas. Y es que el país está cosechando los frutos de un programa de recuperación económica que presentó el presidente Nicolás Maduro en el año 2018 y que fue consensuado y ejecutado con el apoyo de los sectores empresariales y productivos del país. Que aún falta mucho por hacer para recuperar el salario de los trabajadores, el estado de bienestar, por atacar la desigualdad y sanar las heridas sociales que provocó el bloqueo, es cierto. Pero que Venezuela haya podido levantarse a pesar del peso de 930 sanciones y que el plan que a Estados Unidos le resultó exitoso en el Chile de Allende haya fracasado en Venezuela es sin duda un hecho plausible del que hay que hablar y una muestra de lo que es capaz de hacer este país.